La mano izquierda. Vamos a hacer terceras mayores y menores. La mano derecha. La mano izquierda. Do. Fa. Sostenido. Vamos a Sol mayor. La octava abajo. Y Sol. Lo voy a hacer en la octava para que se vea alta. Do. Fa. Sol. Do. Re. Re. Sol. Hay que hacerlo muchas veces para el Fa sostenido con el dedo 2. Sol. Vamos a Sol mayor. Re. Re. Sol. Luego nos vamos a Re. Aquí se ve bien. Y entonces las dos manos, pero no se verá aquí la mano izquierda, pero se oirá. Escala. Re. Escala. Manos separadas. Hay que hacerlo siempre con manos separadas. Terceras. Mayores y menores. Escala. Octava. Escala. Fa. O sea que tenemos un ejercicio con terceras y la escala de Sol mayor. Empezando por el primer grado y luego por el segundo. Primer grado por el tercero grado. Quiero decir, primer grado y tercer grado Sol y el Fa sostenido. models separadas. Margarets en Santo Ignacio.